¿Qué se trata ahora? No solamente vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de colaboración. Si hablamos de colaboración, vamos a hablar de video, vamos a hablar de mensajería instantánea, vamos a hablar de gestión, por ejemplo, de la grabación, de gestión del video, e integración con software de colaboración que ustedes probablemente ya tienen. Bueno, si puedo ir avanzando con esto. Ok. Creo que está devolvándose un poquito esto, pero bueno, vamos a ver. Voy a hablar de tendencias, ¿sí? Voy a hablar de tendencias, algo que probablemente hayan escuchado hace un momento, a lo largo de las presentaciones que han estado viendo en la mañana, y vamos a ver cómo esto empata con el tema de colaboración y cómo se define la colaboración en la autoridad. Creo que esto es algo que es evidente, ¿no? Lo que es la necesidad social, las redes sociales, el Facebook, la LinkedIn. ¿Y quién no tiene acceso a nuestras redes sociales o quién es usuario intensivo de estas redes sociales? Creo que gran parte. Nos hablan de nosotros, ¿no? También hablemos de toda la familia y hablemos de los que nos siguen. Entonces, fíjense esto de aquí, 1.900 millones de usuarios de redes sociales móviles, desde el móvil. ¿Veis? 140 millones en chat de video para el próximo año, para el 2015. Esto probablemente, lo que será que nos viene a la cabeza cuando volvemos de redes sociales, es intercambio con amigos y estas cosas, ¿no? De repente ponernos al tanto con la familia y demás. Pero, voy a dar unas cosas por acá. Por ejemplo, Twitter. Lo estamos utilizando ahora en Twitter, ¿cierto? ¿Para qué? Para pasar información. Para ver qué cosa es lo que nosotros pensamos, lo que nos parece interesante acerca de un evento que es generalmente profesional. LinkedIn, creo que todo el mundo lo conoce. Pero bueno, no está por ahí. Sí, LinkedIn, aquí está, ¿no? U otras redes sociales que pueden servir para hacer grupos de trabajo al interno de la compañía, tipo Young, o tipo Young, que es de Microsoft. Entonces, a esto nos estamos enfriendo con el tema de lo que es la identidad social. Yo creo que el tema de trabajo de equipo y todo esto lo hemos venido escuchando, desde que empezamos a trabajar y empezamos a ir en colegio, y probablemente era antes, ¿no? Sobre todo con las tendencias actuales en las que es educación. Pero, realmente, poner ese trabajo de equipo a funcionar y hacer uso, y aprovechar lo que son los medios virtuales, entre comillas, como tantos, creo que es muy importante. ¿Qué tiene que ver eso con software Defined Collaboration? Algo muy simple. Fíjense, todo esto de aquí suele que corre. Bueno, ¿qué tipo de interfaz es la que utilizamos para acceder a esto? El web, ¿no? Pero el web es solamente algo para ver, bueno, también para interactuar. Pero, ¿dónde está toda la inteligencia? Está dentro, está en la nube, ¿cierto? ¿Qué más? Generación que crece con el video. Esto es algo que creo que todo el mundo es típico, ¿no? Fíjense, 4.000 millones de videos vistos diariamente. Estamos hablando de YouTube, ¿no? Y plataformas de ese tipo. 66% de esos 4.000 millones de videos para el año 2016 van a ser vistos desde el móvil. Estamos viendo algunas tendencias que creo que ya nos están marcando hacia dónde estamos. Entonces, esto, ¿qué cosa es lo que nos dice? Quiero que vean también esta imagen. Y a propósito, esta foto describe un entorno que de repente nosotros lo vemos, se nos lleva a pasar esa edad, ¿cierto? Pero fíjense esto lo que es. O sea, si actualmente muchos de nosotros de repente somos consumidores de videos, en tiempo real, o sea, que sea streaming, de donde más, lo que fuera, quiero que vean lo que hacen los más jóvenes de su familia en casa. Andan todo el día en esto. Yo soy testigo, ahora les voy a contar algunas cosas. Pero bueno. ¿Qué otras cosas tenemos? Las redes. Las redes están disponibles en todo lugar donde estemos. Si no es una conexión MPLS o Software Defined Networking, o no es una conexión banda ancha de uniones, no sé, le gusta pues una serie de muñecas, qué sé yo, no voy a decir cuáles son. Y hay otros temas que le vienen a la cabeza y esas redes sociales, de hecho lo graba, la sube a YouTube y tiene, claro, tiene, no sé, 40 seguidores, pues algunos que son alumnos de su familia de su salón, que soy yo, mi esposa, su hermana, y alumnos de su familia. Pero ya es que eso, o sea, y si no tiene mucho más, es porque, bueno, hay un tema de seguridad que hay que evitarlo, ¿cierto? Entonces, está restringido todavía. Vamos a ver cómo va a ser cuando crezca, cuando crezca un poco más. Pero, luego quiero empatar estos ejemplos con lo que viene a continuación. Un rato. ¿Ven? Disponibilidad de dispositivos móviles. Ya hablamos también de la tendencia de que yo no le vaya, ¿no? Pero fíjense en sus números. Para el próximo año, 900 millones de tapas. Para el 2016, mil billones de smartphones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la aplicación que menos utilizan en un smartphone? ¿Cuál es? ¿La que menos utilizan? Hablar por teléfono. ¿No es cierto? Eso es lo que menos utilizan de su teléfono móvil. Que ya no debe llevarse el teléfono. ¿No? Es un dispositivo inteligente, lo se llama Smart, pero tendría que quitarle la segunda parte, sonar cómodos, es un Smart Device. ¿Cierto? Lo utilizamos para un montón de cosas. También lo utilizamos para hablar por teléfono. A veces. ¿Cierto? Pero no es la mayor utilización. Y todo esto, ¿a dónde amar? Porque, otra vez, hablemos de las redes sociales, hablemos de lo que es el consumo de teléfono. Ahora, como no lo han pensado, ¿qué significa? Que el espacio de trabajo no esté asignado para uno, ¿cierto? Que de repente tengamos espacios donde el que llegue en ese momento lo puede utilizar. O que tengamos espacios que solamente utilizamos para saldar las reuniones. ¿No? De hecho, nosotros en la compañía donde trabajamos por eso trabajamos desde la casa. Todos trabajamos desde la casa en la zona de Sudamérica. ¿Ok? Entonces, esto es una tendencia que ha venido y que ha venido para quedarse. ¿Pero qué significa trabajar desde la casa? ¿Significa trabajar desde la casa esa realidad? No, no es cierto. Significa trabajar en donde uno esté. De hecho, bueno, mientras estaba quedando mi turno y tengo mi computadora que hace el día y he estado trabajando, lamentablemente no he tenido esta muy buena experiencia con mi teléfono móvil por eso es que que guardé mi móvil para consultar mi correo porque la computadora es un poco más voluminosa pero no se puede hacer. Entonces, desde donde estemos podemos consultar correo, podemos enviar mensajes, podemos participar en chats, este, grupales podemos hacer video para comunicaciones para hacer video. ¿Cierto? No estamos hablando solamente de videoconferencia, estamos hablando de gestión de contenido de video que podamos tener guardado y que probablemente se necesite para capacitación y para ese tipo de cosas. Entonces, viene esta síntesis. 95% de los responsables de la producción del negocio creen que la videoconferencia mejora la productividad de los equipos separados geográficamente. Otro tema que hay que tener en cuenta para la videoconferencia. Probablemente la primera idea que nos venga a la cabeza cuando hablemos de videoconferencia es que nos ahorramos viajes. ¿Cierto? Nos ahorramos viajes, no gastamos en pasajes, no gastamos en hoteles, pero fíjense que otras cosas hay escondidas en los reyes. Solamente cuando hablemos de viajes. Si es un viaje que me voy a un día para, por lo menos me voy a gastar un día, ¿Cierto? es un día que le voy a trabajar y regreso que es otro día que le voy a trabajar y cuando estoy allá son algunas horas que no estoy produciendo. Eso es viaje siempre. Pero yo les pregunto, en esta zona de San Isidro, ¿cuántos han demorado en llegar? Ahora en la mañana temprana. Una hora. Una hora. Yo como tuve que llegar temprano porque no había que revisar el tema y qué sé yo, me demoré 45 minutos porque salí más temprano de mi casa. Pasó más por la zona de mi casa hasta llegar por acá. Porque salí bien temprano. ¿Ok? ¿Cuántos han logrado volver a su oficina o a su casa más tarde? ¿Cuántos? Lleven eso ahora a un entorno en el que tienen que moverse por la ciudad para hacer terminado el trabajo. ¿Cuántas horas pierden el trabajo? Un montón, ¿cierto? ¿Ok? Complicado. ¿No? Entonces ya luego ¿por qué estamos hablando de mejoras de productividad en tipos separados prácticamente? Porque puedo aprovechar mejor el tiempo. Pero no solamente porque puedo aprovechar mejor el tiempo sino porque tengo a todos los que están que tienen acceso a esta herramienta ¿no? Los tengo disponibles para seguir produciendo en el momento. Sin demoras, sin tener que viajar un día o medio día o sin perder horas en el trabajo. Ahí ya se empieza a ver valor, ¿cierto? Ahora, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de poner equipos de videoconferencia en una sala y tener que mudar considerar que está ocupada la sala y esperar el siguiente y qué sé yo? No. ¿Qué hemos venido diciendo hace un rato? Estamos hablando de los terminales, de las redes, de las redes de comunicación, de las redes sociales y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el paradigma? Olvidamos de que la videoconferencia en un entorno como este que está acá, por ejemplo, ¿no? Una sala de videoconferencia va a seguir existiendo siempre. Pero hay nuevos entornos ¿no? que nos hacen posible que en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier terminal, desde cualquier tipo de terminal, sea móvil, sea fijo, sea un edmán, una tabla, lo que sea, pueda conectarla, pueda seguir trabajando, pueda seguir colaborando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cuál es el elemento común? Se resulta que todos son jarras diferentes. ¿Qué es el elemento común? Lo que está más arriba. O sea, la aplicación. Estamos hablando de software, cloud, colaboración, aplicaciones que pueden correr básicamente en cualquier entorno, ¿no? Como este que está aquí, ¿eh? Como este que está aquí que es una sala o como este que está aquí que es una sala de telepresencia, como este que es un grupo colaborativo de trabajo, que puedan caminar en cualquier entorno y por lo tanto, nos puedan seguir haciendo proyectivos siempre. Eso es colaboración definida a través del software. Entonces, quitemos el paradigma de que videoconferencia significa solamente entrar a una sala que está preparada y que a veces es más, que a veces ni siquiera se utiliza porque es medio complicado no decirlo que no leer que no se encabeza, ¿no? Eso no es solamente, no es el único entorno. Hay muchos. Entonces, como les comentaba, esto se está transformando en la manera en la que trabajamos. Ahora, regreso al ejemplo que les puse un rato a los casos de fiendocetas pequeños. Miren lo que hacen todo el día, No todo el día, obviamente, sino cuando tienen que hacerlo cuando les doy permiso. Están con el smartphone, ¿no? De hecho, a ver, no usan la tablet, no usan la computadora, uno utiliza el smartphone, utiliza el iPhone, otro utiliza el iPhone. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es portátil, porque le permite llevarlo a cualquier parte, porque tiene todas las aplicaciones, ¿no? Y porque además está en un mercado simple. Y está subiendo sus videos, haciendo cosas, conversando con los amigos, o con las amigas, ¿no? Es, ¿y eso qué cosa es? Están colaborando para un tema completamente personal, pero están colaborando. Software, define, collaboration. Lo mismo que hacen ellas y que hacen seguramente el 99.9999 conciencia de sus hijos es eso, están colaborando vía software, porque todo está esto disponible, no está disponible al alcance de todo. Entonces, si a sus seguidores lo hacen, le va tan bien, están completamente conectados, bueno, hay un portal. Porque todo esto que les he hablado, por ejemplo, puede ser un mundo maravilloso, pero hay que tener en consideración que implementar esto no es tan fácil que no. Empezamos en algo, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, y como van avanzando las cosas en tecnología, resulta que podemos quedar con ese camino, sobre todo, porque las dilaciones, y que se yo, porque todo el mundo lo tiene clarísimo. es que se incluye cualquier cosa con los servicios. Yo creo que eso es muy importante. Hoy día lo hemos visto, y lo he visto a repetidas veces, con cada uno de los impositores, cualquier cosa con los servicios. Se puede hacer. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.